Y el objetivo que pasa por la mitad de los otros dos. Cuando yo trabajo estos dos tornillos adelante, hacia adentro con los pulgarios hacia afuera, el instrumento va a ser esto. Por lo tanto tengo que llevar la burbuja a la posición central en esta línea. Y después trabajo con este tornillo solo. Y el instrumento va a ser este movimiento. Ya, entonces encuentro ahí, ahí se va para arriba, ahí ajustenlo, que quede, pero se puede mirar por el prisma de algunos autos y el otro. Del gobierno... ¿El prisma de qué? ¿El prisma lunar? Oh, 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 oh. ¡Vale, por ahí! Asegúrense que... Gracias por ver el video